Buenos días, os convoco hoy porque en la próxima Junta de Gobierno local del día 23 voy a llevar la encomienda de gestión a favor de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de la remodelación de lo que es el cuarte de Lepanto, la primera planta que está sobre la Escuela de Participación Ciudadana y el patio. Digamos que este proyecto para mí es súper importante porque es lo primero que vi cuando llegué a mi delegación de participación ciudadana, cuando el primer día que llegué a tomar posesión llegué a Lepanto y nada más entrar en el centro cívico lo primero que vi fue el patio y dije, qué barbaridad, qué patio más grande, qué bonito y qué mal está, en qué malas condiciones. Entonces, ya en ese momento empecé a soñar en poder tener un proyecto para remodelar este patio y ha sido una de las cosas que en estos meses hemos estado enfocados. Desde mi delegación de solidaridad teníamos una idea de poder acometer un proyecto en la casa también allí que va a ser la primera planta de la Escuela de Participación y allí una vez terminadas las obras podremos llevarnos lo que es la delegación, el personal y que sirva también de apoyo para la propia delegación de participación ciudadana. Además de tener espacios para reuniones y tener sitio para poder estar trabajando en conjunto con las asociaciones y plataformas que tiene la delegación. Una vez que vimos el proyecto decidimos que no podíamos acometer el proyecto de la casa para la solidaridad sin acometer el proyecto que yo creo que es un proyecto de ciudad, que es el patio de Lepanto. Que yo me gustaría que este proyecto fuera un proyecto que ilusionara no solamente a vecindarios sino a toda la ciudad porque la idea es que una vez que esté terminado, estamos hablando de más de 5.000 metros cuadrados de zonas comunes, este patio pueda ser no solamente para la delegación de participación ciudadana, que por supuesto lo vamos a usar muchísimo, sino que todas las delegaciones de la ciudad estén en ese patio. Que pueda ser el sitio de encuentro de la ciudadanía en cuanto a que cualquier día de la semana tú puedas salir de tu casa y decir dónde voy hoy con mis hijos, dónde voy hoy con mi pareja, vamos al patio que seguramente vamos a encontrar algo. Va a ser un sitio donde poder tener conciertos, un sitio donde poder tener, ¿qué te digo yo?, cino de verano, exposiciones. No solamente tenemos el patio central sino que tenemos toda la zona aledaña que rodea, que además va a ser, digamos, a la hora de la remodelación lo más caro, precisamente esas galerías que tenemos exteriores porque estaban en muy mal estado y eso se va a recuperar y entonces en esos portales va a dar mucho juego para todo el mundo asociativo y del movimiento ciudadano y del mundo de la solidaridad, de la juventud, de poder tener permanentemente exposiciones y actividades. El proyecto está evaluado en unos 900.000 euros. Ya tenemos el anteproyecto que no lo ha realizado el despacho de arquitectos de Rafael Castelló y, como digo, asciende a unos 900.000 euros que se acometerán en presupuestos de 2020 y 2021 y para el primer semestre de 2022 tenemos previsto que haya podido terminar, con lo cual podremos disfrutarlo dentro de este mandato. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿La fecha de inicio de la obra? Bueno, la fecha de inicio, ahora mismo lo llevamos a Junta de Gobierno, ya es lo que marquen desde gerencia, ¿vale? Los tiempos los van a marcar ellos en cuanto a cuáles son los criterios que tengan que llevar. Una pregunta, dicho, en la primera planta de esta participación ciudadana, es para que yo me sitúe… Aquí, la escuela de participación ciudadana, no sé si la ubicáis, que está al fondo pasando la biblioteca. Sí, pues, no sé si esto se puede pasar a gusto o no. Ese barracón, que sería este, ¿vale? Este barracón, este sería como quedaría y aquí es donde se ubicarían, ¿vale? Los espacios para la liberación de solidaridad y también de refuerzo que ahora mismo están en estas condiciones. Y esa nave, ¿cuántos metros tiene más o menos? Unos 500 metros. 500 metros. Sí. O sea, que de nave, digamos, de edificio interior se remodelan 500 metros más… Unos 500 metros. Más todo el patio. Y se va a remodelar también, si conseguimos ahora cuando pase nuevamente la imagen, no solamente el patio, los soportales. Los soportales. Las terrazas de arriba y luego también los pasillos aledaños, ¿vale? Son unos pasillos grandes que darían a la calle Sagunto y demás, que también están en muy malas condiciones. Y también se dejarían preparados para cuando en un futuro se acometa el resto de la obra de la remodelación que se tenga en el resto del edificio, que estén en buenas condiciones. Y que no haya peligro para la gente que, bueno, que estando en el patio decidan meterse en la zona de pasillo. Y la idea es mantener el patio como si fuera un abierto, como un espacio abierto… Sí, sí. Bueno, sin horario. Me imagino que el horario que tenga la Casa Ciudadana, ¿no? Que es por donde sea. Exactamente. No sabemos, porque va a depender cuando, como estamos ya completamente en la obra, si lo adecuaremos solamente con el horario del centro cívico o, bueno, se dejará ciertos horarios, porque si queremos hacer actividades, pues, de conciertos y demás, también tendrá otros horarios distintos al de la Casa Ciudadana. Es con pelotas sonos, ¿no? A mí me encanta. ¿No crees? Yo quiero el proyecto que haya hecho Rafael, ¿no? Para poner la fotito, ¿no? Como la foto, a ver.